Miren la ley, yo la tengo aquí impresa Ya, usted que le tiene confianza a su perro Póngase esa monita ahí que no le apriete Ya, háganle eso Usted que le tiene confianza al animalito Ya Ya, lo puede llevar Ya, lo puede llevar Eso hace lo de un gozal Ya, lo puede llevar, señor Por favor, anda, ya Sus compañeros lo acaban de decir Por favor, lo llevan Pero van a seguir negando el transporte al señor A pesar de que pagó Están violando mis derechos Es que es un perro entrenado para eso Ellos no muertes, no son agresivos Cuidan a la persona que ha dispendido Señor, por favor Si lo puede uno llevar en los aviones Ságalo por conciencia y por humanidad, señor No seje pelarte de pendejadas No, jefe, yo no tengo recibos de caja menor Bueno, jefe, ya nos vemos Bueno, jefe Ya el señor está diciendo Le está dando la orden que lo puede llevar, señor Continúe que ahí no hay nada Señor, la ley es muy clara Es un perro lazarillo 770-051 0151 7 Yo creo que no le veo más 7 7 0151 770-0151 Nos está afectando el derecho a nosotros también a movilizarnos Sí, hombre Dios no quiera que su familia vaya a pasar esto Dios no quiera 8 5 Jiménez 7 8 10 21 25 29 24 23